Hoy estamos haciendo un lanzamiento en realidad de la segunda tanda de capacitación de aquellos pequeños emprendimientos artesanales, gastronómicos que aspiran a trabajar, a elaborar sus productos en la planta de elaboración que el municipio de Maldonado ha montado recientemente en el barrio Hipódromo. Ya tenemos 10 emprendimientos productivos que han venido creciendo y consolidándose en una planta que da todas las garantías con buena maquinaria, con buena iluminación, ventilación para que los consumidores finales sepan que se elaboran productos en las mejores condiciones. Eso fue la apuesta del municipio desde el principio. La gran mayoría de estos emprendedores son parte de nuestro mercado central que hacemos el segundo domingo de cada mes en la Plaza San Fernando. Y ahora venimos con la segunda tanda. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar a nuestra planta de elaboración? Bueno, obviamente que sean emprendimientos gastronómicos pero a su vez que tengan la capacitación, la formación permanente. Para eso es que trabajamos estratégicamente aliados con INEFOB que nos suministra los cursos que sean aquí mismo en el municipio y con esto estos pequeños emprendimientos artesanales pueden aspirar a crecer y a una producción en escala que les permita consolidarse como pequeños y por qué no, como medianos empresarios. Es la forma que tenemos de incentivar también el trabajo desde el municipio de Maldonado, desde la Intendencia y obviamente haciendo realidad una consigna que para nosotros es inclaudicable. Oportunidades de trabajo y formación. Oportunidades de trabajo y educación. Y en ese sentido es que trabajamos con INEFOB. Nosotros aportamos la capacitación con el formato que nosotros nos manejamos siempre, nosotros hacemos los llamados a licitación para que las empresas se presenten para dictar los cursos. En este caso tenemos gestión de emprendimientos gastronómicos que es importante decir que en la edición del año pasado esa capacitación la realizaron 25 emprendedores, de los cuales, bueno, algunos tenían cocina artesanal propia autorizada, por lo cual no tenían que participar de la planta y otros no estaban en el proceso de poder ingresar a la planta porque, bueno, para eso sirven las capacitaciones, para uno darse cuenta si lo que realmente tiene y su emprendimiento y el emprendimiento que tiene es un buen negocio o no para desarrollar. El LATU en este caso está dictando tres módulos específicos de inocuidad de alimentos y circularidad, que los está dictando ahora, empiezan en agosto, son tres cursos muy cortos de horas, semipresenciales, o sea que son seis horas por módulo, está abierto a todos los emprendedores gastronómicos que quieran inscribirse y, bueno, es muy importante que puedan acceder porque son gratuitos, entonces, no, es una oportunidad que hay en Maldonado para poder capacitarse. En realidad la planta de elaboración, como decía bien el alcalde, está funcionando con 10 emprendedores con diferentes productos gastronómicos desde mermeladas, tortas, galletas, donas, entonces ya hay un grupo de emprendedores que pasaron por las capacitaciones, que están transitando el año con opción a seis meses más, que se formalizó el proceso de trabajo, que se formalizó el registro bromatológico de al menos un producto de los que los emprendedores ofrecen, entonces están las condiciones dadas para que hoy ellos puedan salir al mercado laboral y no sea un producto informal. Está la habilitación, está el registro, está la capacitación y están, digamos, las condiciones dadas para salir al mercado laboral. Digo, Mercado Central se gestiona a través de Beatriz Batista, nuestra compañera, que trabaja con los colectivos de emprendedores y a su vez vemos en Mercado Central quienes pueden nutrir lo que es la planta de elaboración en emprendimientos gastronómicos que ya estén, digamos, como en esta etapa inicial que se estaba hablando, no es más allá de una idea de negocios, sino que ya el emprendimiento hace parte de un proceso de trabajo laboral, entonces ahí es donde nosotros desde el municipio vamos brindando como las diferentes capacitaciones para que lo que hoy es algo que ya sé cómo hacerlo, tenga como una forma mucho más de empresarial y salga más de la idea de negocios de, bueno, me gustaría hacer tal cosa, sino ya generar las capacitaciones y la estructura de trabajo que podamos como ir hacia el otro escalón, que sea un medio de vida a corto o a largo plazo. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.